Cada noche, cada día Mi corazón esperándote Tú conoces mi guarida Y aquel cuartito de hotel Donde los dos fuimos uno Un solo cuerpo, uno que era Sabes bien donde hubo fuego Caricias que dan No hace falta que me avises Ni que llames a mi puerta Porque siempre estará abierta Para que puedas entrar A reeditar paso a paso Cada momento vivido Descubrir que el tiempo pasa Y nuestro amor sigue vivo Y vendrás como el sol cada mañana A enlegarme con tus ojos A enlegarme con tu piel Y vendrás como el sol cada mañana A enlegarme con tu boca Y tus besos justo a mi Como lluvia en el verano Llegarás muy de repente Tu cuerpo junto a mi cuerpo El sol nos encontrará Después de habernos amado Como si fuera la última vez Recuerda Recuerda te sigo amando Un día vas a volver Y vendrás Como el sol cada mañana A enlegarme con tus ojos A enlegarme con tu piel Y vendrás Y vendrás Como el sol cada mañana A enlegarme con tu boca Y tus besos justo a mi Y tus besos justo a mi A enlegarme con tu piel A enlegarme con tu piel